Muy bien, estamos en 15 de noviembre ya, terminando el año, en una nueva clase de análisis jurisprudencial. Hacía rato que no nos juntábamos por este medio. Te saludo, Lu, ¿cómo andás? Muy bien, y a Mika ya la había saludado. Y a Jorge. Bueno, ¿Jorge nos iba a contar de un fallo, era así? Sí, profesor. Como nunca, ahí se la laminita, se la muestro. Pero bueno, me engañó. No la perdí. Pero después le sacás foto y lo mandás. Está bien, está bien. Bien, adelante nomás. Bueno, profesor, buen día. Voy a hablar de un fallo del 24 de abril del año 2012. Las partes serían, son una señora en situación de calle que científica con las siglas S-Y-Q-C. Esta señora se encuentra en situación de calle junto a su hijo. Que es menor de edad y padece una DSL-O patacrónica a causa de una parálisis cerebral. No tiene inmovilidad el chico. Ella, la otra parte es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esta señora presenta un recurso de amparo solicitando al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que cese en su accionar o en su conducta de no incluirla en los programas de vivienda. O que al menos opte por otra cuestión alternativa para que ella abandone este estado de situación de calle de vulnerabilidad junto a su hijo. En el amparo, ella manifiesta que a la Ciudad de Buenos Aires que se encuentran vulnerados sus derechos a la vivienda, a la salud y a la dignidad. Estos derechos se encuentran consagrados en la constitución local, en la constitución nacional y en los tratados internacionales que están incorporados al artículo 75, inciso 22 de la constitución nacional. También dice o manifiesta en la demanda que en caso de que la ciudad le haga efectivo algún dinero, sea por el valor que cubra sus expectativas, que ella necesita una vivienda adecuada para satisfacer sus necesidades junto con su hijo. Ella reconoce los recursos con que cuenta la ciudad para apalear esta situación, este tipo de casos, que serían unos subsidios mencionados en un decreto. Y ella manifiesta que estos subsidios son por un tiempo limitado, que las cuotas son por un tiempo de algunos meses, y que el dinero que el gobierno le asiste no le alcanza para alquilar o para adquirir una vivienda como la que ella necesita. Ante ello, la señora solicita una medida cautelar en el tema de protección, como dice el fallo, se encuentra mejorada a esta altura. Después, menciona que la jueza de primera estancia en los contencios administrativos tributarios hace lugar a la acción de amparo presentada, y esta es confirmada por un saludo de cámaras de acción del mismo fuero judicial. Ante esta decisión del tribunal, la jueza paga redundancia, ordena que se efectivice un dinero, le ordena a la ciudad que se efectivice a la actora, el dinero suficiente para adquirir la vivienda, dado que considera que los subsidios que otorga la ciudad no son suficientes y no podría remediar la situación de inmediato. Menciona que esta medida la han tomado, la han ordenado, hasta tanto aparezcan nuevas circunstancias que hagan definitivo el cese del estado de vulnerabilidad de la actora. Ante esta situación, el gobierno de entrecorta, a ver si nos recuperamos. Yo lo escucho. Jorge, es eso, sacá la cámara y retomar último que dijiste, por favor. ¿Me escuchás? Jorge. Hola, hola, ¿me escuchás? Hola, sí. Apagá la cámara, así tenés mejor conexión y retomá lo último que dijiste. Ahí está. ¿Me escuchás? Sí, dale. Retomando que la decisión que había tomado el Tribunal Contencioso Administrativo Tributario y la Cámara de Apelaciones, en cuanto a brindarle dinero suficiente a la actora para adquirir su vivienda, había sido revocado esta decisión por el máximo tribunal de la Ciudad de Buenos Aires. Y la causa fue remitida nuevamente a la Cámara para que se efectúe, que se lleve a cabo un nuevo fallo. Menciona también, en otro considerando que, como argumento, el Acubo explica que el fallo en cuestión, el fallo o tratar, que se está tratando, tiene o posee analogía con uno ya tratado y resuelto, denominado Quintana, del año 2010, de mayo de 2010. Después, prosigue explicando que, para interpretar o analizar el grado de responsabilidad que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en estos casos vulnerables, como el que presenta la actora, hay que analizar las normas de la Constitución local, la Constitución nacional y el PIDEX, que sería el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por supuesto, Argentina está adherido a este pacto, y el pacto explica que el mismo ordena a los países que han adherido, que, hola, ¿me escuchás? Sí, sí, sí. Este pacto explica que ordena a los países que han firmado, que han adherido, en este caso Argentina, no tienen obligación de brindarles una vivienda. Sí se les ha ordenado que cuenten con los recursos económicos, con los que cada país tiene. Se les ha ordenado que lleven a cabo, practiquen políticas progresivas, o de progresividad, en favor del solicitante, que, en cuanto a la parte de edilicia, tengan en condiciones viviendas, los alojamientos que brinden el mínimo de abrigo. Ante esta decisión, queda determinado que la Ciudad de Buenos Aires cumplió con lo que está ordenado en el PIDEX. Tiene los subsidios y cuenta con recursos económicos, cuenta con albergues y por eso se declara que no es inconstitucionalidad lo normado, en este caso, por la Ciudad de Buenos Aires. No tiene responsabilidad, ha cumplido con las expectativas de la actora. También habla de los subsidios que no son absolutamente discrecionales, sino que tienen que ser controlados por los jueces. En el caso de que deben controlar que sean entregados a cada peticionante, que cumplan con el tiempo y forma con que deben entregarse. Ante esta decisión, la señora la actora interpone un recurso extraordinario que le fue denegado y dio origen a la presente queja. Ella expone que el máximo tribunal de la Ciudad de Buenos Aires, al interpretar las normas federales de la Constitución Argentina, provocó un vacío en cuanto al derecho consagrado que tiene el ciudadano en situación vulnerable a acceder a una vivienda. También la actora reconoce que que la ciudad cuenta con paradores, con lugares para alojar personas que se encuentran en un estado similar a la niña, pero estas no cuentan con la suficiente seguridad, que de noche no abren, que no cuentan con higiene suficiente, con las comodidades que su hijo necesita. Asimismo reconoce los subsidios que la ciudad otorga, pero que no le son suficientes para paliar su situación. Jorge, te hago una pregunta, así vamos encuadrando el tema. En cuanto al reclamo, ¿qué fundamento legal tiene? ¿En qué normativa se circunscribe el pedido? Por el lado de la actora y por el lado de la ciudad, esto que estabas diciendo, de los subsidios y todo lo que hace la ciudad, ¿el rechazo fue porque desconoce el derecho a la vivienda o por un tema presupuestario? El PIDEX le exige, no le exige a los, como ya expliqué, a los países adherentes que le otorguen una vivienda. Si bien la señora necesita una vivienda acorde no solamente a su necesidad, básicamente y principalmente a la necesidad de su hijo por el cuadro de salud, de gravedad que presenta. Si bien la ciudad le otorgaba los subsidios en el mínimo que pasaba para alquilar en un parador, en este caso, como dice el fallo, un parador en Fioresta, que no era adecuado, se le otorga la vivienda por una, la partida de dinero por una decisión del juez interviniente, de la jueza. No se interprete la pregunta. Sí, por eso. Hola. Hola, hola, hola. Entonces, esto de que no es un derecho a la vivienda, pero está resguardado en una convención, ¿la ciudad cómo lo interpreta? ¿Como que tiene que dar una vivienda individual o como que tiene que dar estos refugios más así comunitarios? La ciudad lo interpreta como que cuenta con ese tipo de recursos, presupuesto y que está capacitada y de hecho lo tiene, habilitados son paradores. No cuenta con viviendas de manera individual para cada persona que no necesita una. Como más adelante lo explica en otros considerandos que cuando el tribunal dice que cita a las partes a través de la acordada 30 de 2007 donde cada uno de los letrados representantes de la ciudad de la parte actora explican sus circunstancias y también lo explica la que era en ese momento ministra la señora Vidal con todos los elementos que la ciudad contaba y cómo se encontraba limitada para por parte del gobierno acceder a este tipo de beneficio hacia requiriendo. Bien, sigamos nomás. Bueno, el recurso extraordinario que presenta la actora es admisible porque se encuentran en juego normas federales como el artículo 14 bis y el 75 inciso 22 de la constitución. Asimismo, también manifiesta ahí que la sentencia apelada resulta equiparable a una sentencia firme dado que el tribunal superior local concedió a la actora lo que ordenaba el PIDEX y las normas locales y la constitución en cuanto a a subsidios y los alojamientos. después manifiesta que si no hubiese existido esta interposición o la solicitud de la medida cautelar la señora y su hijo seguirían en el estado de situación de casa en el que se encontraban. Después de un considerando que se me hizo complicado que es el 8 que hace mención a todas las normativas nacionales e internacionales aplicadas al caso. Más que nada habla de la situación de vulnerabilidad delirio y de su situación de salud. no recuerdo exactamente la memoria considerando pero bueno se los puedo ir explicando. Después habla de todas las normativas intervinientes son fuentes que tienen que ver con el derecho de acceso a la vivienda y que no son meras declaraciones normativas sino que tienen que ser cuestiones como la palabra que tienen que estar estas normas tienen que estar activas menciono la palabra de falla siempre en beneficio de la persona necesitada del requerente tienen que estar como no entendí esa frase tienen que estar y la tienen que ser operativa siempre tienen que estar trabajando esas normas esas fuentes normativas en beneficio de este caso de la señora requerente de su hijo otra cosa bueno habla de ciertas características que tiene que tener estas normativas las describe como siempre en pos de el estado a través de ella tiene que trabajar para que de acuerdo a las normas vigentes las situaciones sean apaleadas utilizando esa palabra bueno después a cierta altura como ya le dije la ministra reconoce el grado que tiene el presupuesto el presupuesto que tiene en materia de vivienda como así con los subsidios que cuenta y eso en resumidas palabras reconoce y explica con los elementos que cuenta o que contaba en este momento el gobierno de la ciudad bueno después a cierta altura hay un defensor oficial que explica que si bien ingresó un escrito una defensa en forma extemporánea describe el lugar donde vivía esta señora con su hijo describe un inmueble ahí en floresta que no era acorde que no cumplía con las condiciones que él necesitaba asimismo también dice que el chiquito se expresaba con gritos con chichidos y que era molestia para el resto de los ocupantes del inmueble ahí vivían otras familias que la mamá debía hacerle comidas especiales como picar manzanas papillas comida no masticaba al niño por la dificultad de salud que tenía y que necesitaba un ambiente semi especial acorde a su situación por eso ahí fundamentaba por qué no podía albergarse en un inmueble que la ciudad de Buenos Aires ofrece que otra cosa bueno después si mal no entendí él sugiere que el Estado le provea de los elementos de de los equipos con los que cuenta el Estado para de la ciudad para garantizar que este niño cuando esté solo pueda pueda tener una vida una mejor calidad de vida ¿por qué? porque la mamá para trabajar o para hacer ciertas cosas constantemente tenía que estar con él y atenderlo y de esa manera no podía hacer solventarse trabajando a este niño el Estado debería ponerle un equipo profesional compuesto de psicólogos y demás para atenderlo Jorge hablemos del fallo en sí mismo de la corte ¿quiénes son los votos? ¿cómo termina saliendo la resolución? y ¿cómo quedaría el holding? el voto los votos serían por mayoría si no lo entendí el holding sería una necesidad de una vivienda que se agrava por una necesidad peor hablemos de un niño que no puede desempeñarse o desenvolverse por medios propios necesita alguien que lo acompañe en este caso profesionales sí tenés dos necesidades y entonces una necesidad de la vivienda una vivienda digna y equiparada para el caso del niño y la otra necesidad es el cuidado del mismo pero digo la corte reconoce las necesidades que existen esas necesidades ¿qué hace con eso? ¿qué dispone? ¿cuál es la resolución? dispone que brindarle el equipo profesional con que el estado cuenta para que se ponga a disposición del niño y de su madre bien a ver Luz ¿qué nos podés agregar a todo esto? así lo vamos complementando con lo de Jorge hay toda una parte por ahí presupuestaria que por ahí no se estuvo hablando mucho que es como el fundamento principal que en realidad da la ciudad de Buenos Aires con respecto a no poder garantizar una vivienda adecuada e individual para esta mujer y su hijo es una cuestión la ciudad de Buenos Aires dice que el presupuesto es inelástico y no tiene suficientes recursos para garantizar el derecho a la vivienda y en realidad no, no eso lo mencioné con los elementos económicos con el que cuenta la ciudad y sí a esa palabra inelástica es que para otro caso no se podrían modificar y si mal no entendí puede ser sí no es para otro caso sino que más bien es una posición más presupuestaria de finanzas pero un estado ya sea nacional provincial o en este caso la ciudad de Buenos Aires prevé su presupuesto para todo el año con anterioridad entonces de alguna manera planifica donde se va a dirigir su presupuesto los recursos que tiene con anticipación y lo que dice claro lo planifica si mal lo entendí que lo planifica a nivel global no en forma individual claro si global pero cada cada partida va a tener su destino es decir determinado cantidad de presupuesto cantidad de recursos para el área de salud para el área de educación para el área de seguridad por área por área y por programas está armado por programas una partida de dinero como explicaba la compañera destinada a cada a cada materia vivienda salud pero bueno si hubiese un hecho o un caso similar al de la señora a la actora tendría que el el gobierno de la ciudad tendría que adoptar la misma medida porque el presupuesto no alcanzaría si tendría un caso similar exacto es lo que dice es el argumento que da Cava en realidad que da la ciudad de Buenos Aires de que el presupuesto ya está destinado para estos programas y por lo tanto cuando surgen estos casos como el de la señora no pueden atender con sus recursos con su presupuesto a ese caso en particular o si surgiera otro de la misma manera porque justamente no tienen los recursos para esto porque ya están destinados es lo que dice es el argumento de Cava el problema no es solucionar este caso sino el efecto multiplicador exacto le abrís la puerta y claro porque el juez interviniente tendría que actuar o decidir de la misma forma no va a contar con los subsidios y con los programas habitacionales que tenga Cava en este caso va a tener que resolver de otra manera como dice hasta tanto no aparezcan nuevas circunstancias va a tener que otorgar un dinero exclusivo para que esta gente tenga no una vivienda propia pero una vivienda altilada adecuada a las circunstancias pero la corte por ahí lo que dice con respecto a este argumento del presupuesto inelástico es que de todas maneras por más que se tenga un presupuesto que no se puede modificar de todo que no puede ser de todo discrecional se deben usar los máximos recursos posibles para poder garantizar este derecho en este caso de la vivienda pero por lo menos a nivel mínimo garantizar a todos el mismo nivel de derechos en la apelación la actora lo que manifiesta bueno no lo dije en su momento fue que ella consideraba que el gobierno de Ciudad de Buenos Aires no había evacuado o había puesto el mejor de los esfuerzos para solucionar su problema y que no había demostrado recientemente el grado de no poder hacerlo económicamente a ver Lu y entonces la corte le da operatividad al derecho sí eso iba a ir a ver no que justamente primero en la demanda de la actora es verdad que lo dice y la corte lo vuelve a retomar este tema de que las normas en que se basan estos derechos no son meras expresiones de deseo sino que reformulándolo la actora entiende que lo vacía de contenido a estas normas que otorgan derechos si no se los regula se los transforman meras expresiones de deseo cuando en realidad son normas operativas por lo tanto necesitan una regulación necesitan de políticas que puedan implementar para garantizar estos derechos tanto a nivel ejecutivo como a nivel legislativo y hay una parte que ahora no me acuerdo donde está pero dice que estos parámetros los pueden tomar también todo funcionario y lo público en el área que le corresponde es decir que por más que estos parámetros estén la corte lo menciona en la constitución nacional en el encarto 12b y en el 75 23 también lo puede tomar cualquier otro funcionario en este caso de la ciudad de buenos aires para implementar de la misma manera las normas que se vuelvan operativas que se vuelvan prácticas quería leer una parte pero la perdí bueno no importa podemos ir a las normas operativas la corte en este sentido también dice que hay una operatividad derivada y no directa porque justamente lo que estábamos hablando hace un ratito es una operatividad directa habilita que cualquier persona en esa misma situación puede acceder ante la justicia y reclamar por en este caso una vivienda adecuada o una vivienda específica para sí misma cuando la vida no se trata de ello sino de una operatividad derivada es decir que los esfuerzos que a un estado para poder garantizar esos derechos tienen que estar controlados por el poder judicial pero no habita una vía directa digamos de reclamo que cualquiera puede reclamar por por los derechos digamos bien y que justamente esa operatividad es una obligación que tiene el estado de hacer es decir eso que decía antes de implementar políticas públicas al respecto y que de esa manera propensa la progresividad de garantizar esos derechos y no la regresividad ¿Cómo sería eso de progresividad y regresividad? No me acuerdo si lo había mencionado antes justamente uno de los tratados que más se mencionan en este fallo es el Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales y hay un artículo muy digamos relevante que es el principio de progresividad y no regresividad ¿Qué pasa? Se entiende que los recursos de cualquier estado son finitos y no pueden garantizar para toda la población en el mismo momento el mismo nivel de derechos o de oportunidades para todos entonces la idea es que los estados que digamos adquirieron este tratado lleven adelante el principio de progresividad y no regresividad que significa que den el máximo aporto posible con los recursos disponibles que tienen para que el nivel general de la sociedad pueda mejorar y puedan todos obtener los derechos de una forma progresiva y no realizar acciones seleccionen esos derechos ya obtenidos o ya garantizados sino que siempre se trate de poder aumentar el nivel de derechos otorgados pero nunca devolver hacia atrás nunca sea regresivo para ninguna persona en particular es por eso que también cuando habla de la operatividad habla de que hay un criterio de razonabilidad también que se debe tomar en cuenta están considerando 12 si lo colores dice lo razonable en estos casos está relacionado con el principio que manda a desarrollar las libertades y derechos individuales hasta el nivel más alto compatible con su igual distribución entre todos los sujetos que conviven en una sociedad dada así como introducir desigualdades institucionales con la finalidad de maximizar la porción que corresponde al grupo de los menos favorecidos estos principios de igualdad democrática y de diferencia con finalidad intuitiva de los sectores excluidos deben ser respetados por quienes deciden políticas públicas es decir pueden haber determinadas desigualdades en pos de que otros sectores de la sociedad en situaciones mucho más desfavorables puedan tener sus derechos por lo menos a nivel mínimo garantizados esta finalidad que se hace es decir con el objetivo de proteger a quienes están en una situación mucho más desfavorable o en una situación de desigualdad de quien tiene esa finalidad quien debería tener este objetivo bueno quienes están encargados de realizar políticas públicas a su efecto justamente y en eso en el mismo considerando habla de las garantías mínimas esa es la razonabilidad que tienen que tener en cuenta para tener en cuenta estas desigualdades que hay en la sociedad de que por lo menos todos tengan un cierto nivel mínimo de derechos garantizados más allá que después en una fase posterior pueda haber diferencias o pueda haber otro tipo de desigualdades por lo menos hay que tener unas garantías mínimas que todos como ciudadanos y como personas viviendo dentro del mismo estado debemos tener como garantizados y que la vivienda digna y la dignidad sobre eso y la salud tiene que ser una garantía mínima de protección y justamente esta garantía mínima es el límite a la discrecionalidad que tiene un estado ya sea nacional provincial o local para organizar su presupuesto y el presupuesto depende meramente del estado mismo y de las decisiones sobre ese presupuesto justamente porque es limitado entonces en ese sentido hay una discrecionalidad se dice de poder decidir dónde se destina ese presupuesto a qué áreas a qué programas la cantidad digamos de esos recursos y eso eso no se está cuestionando ni en este fallo ni tampoco lo está cuestionando la actora en su demanda en su amparo sino que lo que se está diciendo es que esa discrecionalidad debería tener una limitación es decir poder garantizar a todos ciertos niveles mínimos de derechos entonces a partir de ahí se puede decidir sobre el resto del presupuesto pero por lo menos se debe garantizar como mínimo determinadas circunstancias o determinados derechos eso es lo que se suele llamar una cuestión política no justiciable porque queda en el ámbito de en el ámbito de reserva de la administración que son facultades propias del sector político de la administración pública y y bueno y la justicia no se puede entrometer ahí en principio es un armado del estilo porque también es como un argumento que utiliza muchas veces el mismo digamos a nivel administrativo para decir bueno los recursos yo los destino de esta manera es una cuestión no judicial en este caso pero bueno no solo en este caso sino en muchos otros fallos también dice bueno pero los recursos son finitos es una facultad discrecional del ejecutivo pero a la vez hay que garantizar determinados circunstancias o determinados derechos para todos y no puede deshacerse o desentenderse de esta obligación luego y ese contenido mínimo tiene parámetros objetivos bueno hay una parte que creo que Jorge lo mencionó dicho también esto de aprovechar los máximos recursos disponibles puede ser discrecional y te puedo digamos atender a estas necesidades dependiendo a todos los recursos disponibles para ello y hay criterios para entender si se utilizaron todos estos recursos disponibles el primero es el nivel de desarrollo del país como son parámetros para tener en cuenta los recursos que existen el primero el nivel de desarrollo del país el segundo la situación económica del país al momento de determinar la disponibilidad del recurso y teniendo en particular teniendo en cuenta que estamos en un periodo de restricción económica y el Estado intentó encontrar opciones de bajo costo y acá van a ser también en el fallo va a pesar bastante atención a lo que es encontrar opciones de bajo costo porque lo que se dice más adelante es justamente que la opción que existió en este caso nos cayó Lucía la perdimos no se escucha bien que se cayó Lucía se desconectó vamos a ver si se conecta Jorge algo para agregar de esto de esta parte final no que como decía la compañía la ley en este caso lo que exige el FIDEX tampoco es tan verticalista es flexible habla de de las situaciones económicas en que se encuentre cada país firmante para apalear una situación similar no está exigiendo algo que no pueda cada estado ¿está mal? bien y esa flexibilidad lo único lo único que menciona es que deben poner utilizando mis palabras la voluntad máxima o necesaria hacer esfuerzos habla de políticas progresivas pero no que está diciendo tienen que construir un chalet a dos aguas por cada persona que solicite una vivienda qué lindo sería y que y habla de viviendas populares algo así esto de bajo costo habla de mínimos dice que debe brindar el mínimo abrigo no hace una determinación una clasificación o una caracterización de cómo tiene que ser la vivienda a alquilar en este caso únicamente habla de paradores y describe ahí en el fallo las condiciones en las que están los paradores no son las las mejores y y Jorge ahí a nivel de los votos en la parte resolutiva quienes votan hoy dijiste un voto mayoritario quienes votan de una manera o de otra qué tipo de votos encontrás bueno se lo leo un poquito dice agréese la queja al principal notifíjese y oportunamente remita a ser Ricardo Luis Lorenzetti Elena Highton de Norasco Carlos Fay Enrique Santiago Petracci según su voto Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni Carmen Ayquivay según su voto bueno puede hacer las aclaraciones de cómo llegan a en qué difieren y en qué están de acuerdo de qué considerando a qué considerando con el fallo Ahí volvió Lu la recuperamos Bueno ahí estaba diciendo Jorge Lu estaba diciendo que hay dos votos propios ¿Qué agregan diferente? No mucho sinceramente tenemos a Petracci y a Ibai en las fotos y hablan bastante de lo mismo y por ahí Petracci Habla que no tiene distracionalidad que tiene el Estado pero que eso no puede ser tampoco argumento para justamente no garantizar esos parámetros mínimos de derechos que como Estados están ligados a la Estado hace un análisis también en uno de los considerandos sobre si cada cumplió con esos parámetros mínimos y bueno justamente ahí en ese considerando que es el 12 que los programas de vivienda que tiene la Ciudad de Buenos Aires no cumple justamente con esas garantías y con la destinación de ese presupuesto porque justamente no tiene un programa específico para personas en situación de calle entonces claramente no se está observando a ese tipo que está en una situación de mucho más extrema vulnerabilidad que necesitan de un programa específico una atención específica y claramente de esa manera si tuvieran un programa específico es una forma de destinar el presupuesto directamente a ese grupo de situación de mucha más vulnerabilidad y de ese modo garantizar justamente todo el que la alternativa a a estos programas que no hay programas de bien específicas justamente el subsidio que mencionaba también del decreto 690 que no es suficiente porque es temporal por seis meses con una pequeña prórroga de cuatro meses más entonces justamente tampoco es específico para situaciones para personas en situación de calle diez meses por ahí no pueden solucionar este problema que generalmente viene desde hace mucho antes y que no otorgan tampoco el acompañamiento específico para que puedan salir los pocos recursos con el que cuenta perdimos a nuestras dos estrellas si se había desconectado Mika ahí vuelve el gol ¿corriste Jorge? hola ¿me estoy moviendo por no? se había ido la señal la imagen bueno ¿qué nos queda entonces para cerrar? ¿cuál sería el holding Lu? ¿cómo lo armarías? bueno yo creo que me quedé con un par de cosas que dijo la corte que por ahí me quedó que resonaba más para mí el holding está casi a lo último antes de la resolución lo perdí acá paso al leerlo o lo podemos armar de alguna manera justamente que aunque los recursos sean finitos un estado no puede entenderse de esas garantías mínimas que debe proporcionar a todos los ciudadanos justamente el considerando 17 que dice corresponde señalar que los derechos fundamentales que contrarán obligaciones de hacer a cargo del estado con operatividad derivada están sujetos al control de razonabilidad por parte del poder judicial ¿qué eso significa? que interjuicio de las decisiones políticas los poderes deben atender a las garantías mínimas indispensables para que una persona sea considerada como la derivada hablar hablar de los puntos infinitos de la necesidad del estado pero justamente todo esto tiene que ir a la garantía mínima lo lo podés leer de vuelta porque salió entrecortado no quedó bien si lo podés leer de vuelta recién se fue como por ahí le sacás la imagen y mejora ahora sí lo podrás leer de vuelta ahora ahora te vemos lo podrás leer de vuelta Lu porque salió entrecortado por ahí sacale la imagen así mejora estaba intentando pero no no podía por eso ahí está ¿me escucha bien? sí ahí sí bien bueno considerando 17 lo que dice es que a modo de conclusión corresponde señalar que los derechos fundamentales que contaran obligaciones de hacer a cargo del estado con operatividad derivada están sujetos al control de razonabilidad por parte del poder judicial ello significa que sin perjuicio de las decisiones políticas discrecionales los poderes deben atender a las garantías mínimas indispensables para que una persona sea considerada como tal en situaciones de extrema vulnerabilidad bien vamos a diseccionar ese párrafo porque es muy muy interesante para ver el alcance ¿no? y cómo está construido vamos a repetirlo de a poco Lu vale corresponde señalar que los derechos fundamentales que contaran obligaciones de hacer momento hay derechos fundamentales los derechos fundamentales sabemos que están al principio de la constitución entre el 14 y el 20 y después que se complementan con todos los convenios internacionales de derechos humanos a los cuales nuestro país le ha dado jerarquía constitucional primero saber que esos derechos vieron la la frase donde hay una necesidad y un derecho pero que uno tenga un derecho y que se lo reconozca es la mitad del problema la otra mitad es quien hace algo para que ese derecho se pueda ejercer en la práctica entonces tiene un deber por parte de una autoridad o de un tercero no hay derecho que esté garantizado entonces acá la corte se ocupa de decir que hay una obligación de hacer por parte del estado en este caso del estado de la ciudad para garantizar ese derecho fundamental que más dice bueno lo tienes de hacer al cargo del estado con operatividad derivada bien eso ya lo explicamos que es un derecho operativo que más bien stop ahí entonces para y seguía lo de cuestión política como era entonces ahí ahí tenemos el límite a la actuación judicial cuestiones políticas no justiciables pero hay una ventanita por donde se mete la justicia ¿no? haciendo el control de constitucionalidad que es algo que hemos visto muchas muchas veces en los fallos el principio de razonabilidad de la corte va a decir mirá que yo te voy a dejar hacer ¿no? al estado pero te voy a controlar la razonabilidad de tus actos ¿sí? la relación medio fines y toda toda la la composición de ese principio que lo hemos visto varias veces o sea eso sí te lo voy a controlar ¿y qué más decía? Si todas las decisiones políticas discrecionales los poderes deben atender a las garantías mínimas y impensables para que una persona sea considerada como tal en situaciones de extrema vulnerabilidad bien eso es importante cuando leí el estado tiene discrecionalidad la discrecionalidad no tiene que ser interpretada como arbitrariedad arbitrariedad es actuar por fuera de una norma algo arbitrario la discreción para el estado es entre una dos tres y cuatro alternativas que están todas dentro de una norma elijo la dos o elijo la cuatro y no tiene que dar mayor fundamento de por qué lo hace si es una decisión política lo que llamamos oportunidad mérito y conveniencia de una decisión política bueno eso queda a una esfera de la política de la administración esa es la discrecionalidad acá la corte le reconoce esa ese ámbito de discrecionalidad al gobierno de la ciudad pero le fija un límite a través del principio de razonabilidad lo que le dice es mire todo lindo su presupuesto sus planes programas sí pero usted tiene que garantizar como decía un piso mínimo como dijo garantías mínimas garantías mínimas pero fijé fijémonos el final porque es como que la corte esperó a tener un caso que le permitiera decir esto no es a cualquier persona a la que le van a dar una una vivienda sino como decía extrema vulnerabilidad permanentemente va a controlar la discrecionalidad que lo va a controlar pero pero el caso como tal los hechos ¿no? arrancamos el año hablando de los hechos ¿qué caso? ¿qué tipo de caso eligió la corte para hacer operativo el derecho a la vivienda? ¿sí? porque no es algo simple decirle al estado garantice la vivienda imagínense que podría ser una está volviendo mitad podría ser algo inabarcable ¿no? no terminas nunca entonces lo que le dice es derechos garantías mínimas ¿cómo es el final? garantías mínimas indispensables para que una persona sea considerada como tal en situaciones de extrema vulnerabilidad claro es como devolverle la dignidad a esa persona pero especialmente a la que está en situación de extrema vulnerabilidad entonces pone un parámetro ¿no? bueno no podés hacer todo no lo haga pero empezá con los que están en extrema vulnerabilidad como en este caso una mujer en situación de calle con un hijo con una discapacidad aguda pero bueno hay casos y casos ¿no? o sea podés discriminar ¿no? y por lo menos poner a todo esto en una bolsa arranca por ahí en un segundo paso hace esto en un tercer paso hace esto ¿no? como ese es el metamensaje me parece de este holding de la resolución y Lu siempre que armamos un holding lo tratamos de caracterizar en el marco de alguna normativa ¿no? de donde se fundamenta esta resolución la normativa en realidad son todos los tratados internacionales y en la Constitución Nacional el artículo 14 dice justamente sobre seguridad social pero es importante porque a veces nos parece que los tratados solo te traen principios ¿viste? orientativos y en este caso la corte los hace carne es decir los toma y dice che esto es operativo y empezá a cumplirlo no sé traeme un plan decime cómo lo vas a hacer como dijo en la causa Mendoza para la limpieza de Riachuelo bueno armá un ente ponele guita presupuesto traeme un plan de acción de cómo vas a ir avanzando pero está es interesante ver que el fundamento son directamente los tratados internacionales o sea el efecto que ha tenido incorporar eso a la Constitución en la última reforma el efecto práctico digo ¿no? acá se empieza a manifestar ¿de qué año es el fallo decíamos? 2012 profesor 2012 bien fueron años dorados para esa corte ¿eh? cómo la extrañamos bien ¿Arjibá hay algo que haya agregado que siempre le ponía una pincelada propia? bueno primero bueno considerándose ahora relatando los hechos en realidad ya los habíamos visto eh sí ya sí algo al final precisamente con esto de la expresión de vulnerabilidad en realidad ella se está especial poco en que ellos están en extrema vulnerabilidad directamente eh y en el considerando 11 lo que dice es que la ciudad debió haber tratado a la actora y a su hijo de un modo distinto ha establecido en el régimen general digamos eh de los programas y los respetos que tienen con respecto a vivir en este caso porque justamente es una confusión de situaciones que lo llevan a esta extrema vulnerabilidad la situación de calle la discapacidad el hecho de que se trata del niño eh hace todo eso a una extrema vulnerabilidad y dice de tu modo que resulta irrazonable incluir a la señora y al niño dentro del mismo grupo en el que se encuentran otras personas sin discapacidad a los aspectos de acercar a todas identitas restricciones presenciales es decir es básicamente lo mismo que veníamos hablando antes no pueden escudarse en el presupuesto en este caso porque no estamos hablando del mismo grupo de personas no de grupo en extrema vulnerabilidad fíjense esto cuando hablamos de grupo hablamos de discriminación es armar conjuntos bolsas y meter adentro según ciertas características que comparten los elementos ¿no? los los este los casos que yo voy a meter ahí entonces es como bueno vas a tener algunos que son de extrema 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 vulnerabilidad otros que están un poquito mejor otros que van a estar más arriba bueno hace esa segmentación y empezá a ocuparte de los más graves no podés según el caso le da el tratamiento que necesita claro pero además cuando vos mezclás todo ampliás tu universo y te da un argumento para decir ah yo todo esto no lo puedo hacer no tengo presupuesto ahora si vos empezás a segmentar podrías decir bueno de estos me ocupo con el presupuesto que tengo del otro voy a buscar una partida del otro no sé voy a ir a la legislatura a sancionar un programa específico sería más fácil administrar el presupuesto profesor sí con diferentes programas con diferentes tipos de soluciones o sea algunos necesitarán acceso a un alquiler popular o un alquiler subsidiado otros necesitarán no sé diferentes tipos de soluciones no tiene que ser una única solución eso me parece me parece tiola de cómo lo remarca ahí el voto en este caso la ciudad de Buenos Aires se limitó a ofrecer las mismas prestaciones que al resto de los residentes de la ciudad cuando no es parable una persona que está en otro tipo de situación que por ahí ya tiene una vivienda y quiere otra o quiere mejorar con una persona en situación de calle con un niño con incapacidad en este caso bien perfecto algo que nos quede Jorge ahí en tus en tus filminas en tus afiches acá puse los artículos que se utilizaron estaban vulnerados la presentación el título el 31 de la constitución de Cava que determina el decreto 690 barra 06 bueno mucho bueno ¿qué dice ese artículo 31? y habla de de los beneficios que oficia la recuperación de los inmuebles ociosos promueve los planes autofestionados la integración urbanística y social a los pobladores marginados a la recuperación de las viviendas precarias y la regulación dominial y catastral con criterios de radicación definitiva no sé si si mal no lo googleé sí aparte que también lo respecta el fallo que habla justamente del derecho a la vivienda digna y a un hábitat adecuado y que se obliga justamente a la ciudad a que progresivamente resuelva el déficit al el nacional que está en el hasta la autoridad bien y para cerrar este es un fallo que remite a lo que se llama la teoría del análisis económico del derecho que tiene que que está centrado en ver qué efectos económicos tiene una sentencia ¿sí? pareciera que dictar una sentencia es simple es algo gratis nada saco una sentencia y se acabó pero después puede tener un efecto multiplicador enorme ¿sí? porque no solo estoy resolviendo el caso sino que como dice la corte casos sustancialmente análogos ¿sí? pueden tomar ese antecedente esto se ve claramente en todo lo que tiene que ver con seguridad social ¿sí? cuando vos resolvés un caso de un jubilado estás resolviendo miles y vos das un ajuste a un jubilado caso va a dar o unos cuantos de esos que marcaron época o cuando resolvés temas económicos del corralito de los bonex esas cuestiones para la administración tienen un efecto enorme también podemos agregar temas de coparticipación con las provincias ¿sí? un fallo te puede dar vuelta una administración profesor perdón que lo interrumpo una pregunta antes de que se me cambie hablando de casos análogos del 2012 que fue este fallo ahora el 2023 ya finalizando vaya acabo a acaba habrá habido hechos casos similares lo resuelven de la misma manera toman como analogía estricta este fallo los recursos son otros es una buena pregunta yo no tengo esa información no sabría responderte hoy estoy despierto profe disculpen igual lo busco no está bien podríamos hacer esa buscar a ver qué qué pasó cómo siguió este tema en la ciudad de Buenos Aires siguió el mismo espacio político con lo cual hay continuidad podríamos ver cómo se tramitó esto más allá de haber resuelto este caso puntual qué planes se han puesto en acción bueno detrás qué presupuesto se destinó para estas cuestiones no sé sé que se ha avanzado en lo que se llama urbanización de de las villas eso se ha hecho de una manera bastante razonable pero bueno no sé en puntual puntualmente cómo se ha ha evolucionado este tema podríamos averiguarlo entre todos buscar para la próxima clase no de hecho por ejemplo uno cuando entra a Capital ahí lo que es el barrio 31 está pintado muchas viendas de la misma mismo color de pintura me imagino que eso debe venir oficializado de parte del gobierno lo más importante que la pintura es llevar servicios llevar servicios pavimentar iluminar agua plovaca gas seguridad todas esas cuestiones para obviamente no lo puse como ejemplo de lo que uno ve de afuera cuando vas por la avenida sí sí pero es cierto que hay como un sesgo y esto más a nivel nacional que alojado en la ciudad de Buenos Aires de que el estado debe construir viviendas populares barrios populares renavap etcétera eso no está mal pero no debería ser la única solución la única respuesta mucha gente lo que quiere es poder alquilar y vivir tranquilo con eso entonces en lugar del estado construir y dar una casa bueno podría construir para vivienda hacer edificios y ofrecerlos a una vivienda a precios alquileres razonables un plan de vivienda en cuotas plan de vivienda en cuotas o dar un terreno y que cada uno se construya bueno hoy es un drama la verdad no solo el alquiler sino acceder a un crédito inmobiliario y se evitaría profesor las usurpaciones de terrenos de casas hasta a veces con ocupantes sí y hemos visto hace poco se ha enseñado una nueva ley de alquileres o sea es un drama para un porcentaje enorme de gente en todo el país por los valores que están adquiriendo los depósitos los grandes los depósitos digamos las indexaciones que ponen los alquileres que están por fuera de la norma y la competencia con el turismo internacional que pagan dólares nada y acá te tira los alquileres por las nubes los propietarios que reciben dos pesos entonces sacan las viviendas de alquiler entonces cada vez hay menos unidades es toda una problemática el tema de la vivienda tal vez más profunda de lo que uno ve a simple vista y por otro lado el Estado no puede hacer todo entonces digamos hay que generar las condiciones también para que el sector privado acompañe y que haya crédito pero bueno tenemos una macroeconomía complicada y a partir de ahí todo todo se se ensombrece ¿no? no es sencillo bueno última pregunta Jorge ¿cómo preparaste el fallo? ¿cómo lo resolviste? ¿cómo te fuiste aproximando? y estuve leyendo interpretando la problemática ¿qué materiales usaste? ¿perdón? ¿qué materiales usaste? y no constitución constitución nacional lo digo estuve buscando lo que dice el PIDEX los tratados la normativa en general si bien bueno imposible memorizar todo pero bueno en sí la problemática habitacional o la situación emergente que tiene esta señora vulnerable más que nada que acarrea a su hijo con ese problema tan grave pobrecito bien pero te bastó con leer el fallo tuviste que buscar documentación adicional viste videos consultaste con los ayudantes y consulté con Alejandro estuve leyendo y bueno mucho más no para que le voy a mentirlo fui a un ciber hice las laminitas estas y bueno bueno es interesante el fallo y está bueno por mi cuenta seguiría interiorizándome de como si una problemática similar como como se enfocaría en este caso a nivel provincia donde uno vive bien está piola eso como como uno te lo puede tomar para hoy vemos mucha hoy fui a un cajero ahí en Pacheco esta mañana un muchacho durmiendo ahí dentro del cajero a veces lo hacen de buena fe otras con otras intenciones pero bueno está lleno por todos lados de gente gente joven no sé cuál será su problemática de fondo porque están así pero se complica una vez uno empieza a ver más gente en situación de calle con carritos todo la verdad que es es alarmante Lu un cierre yo creo esto es un obvio hiper hiper personal pero ya que estamos analizando los fallos es un puntapié en realidad es como lo mínimo indispensable que creo yo la corte podría haber dicho sobre este fallo sobre este caso o sobre muchos otros la realidad es que se recomienda una distracionalidad del estado en este caso de la ciudad de Buenos Aires o esa conjunción de situaciones que llevan a estas dos personas a la vulnerabilidad extrema pero la realidad es que hay personas que están en situación de calle hay niños hay personas con discapacidad todo por separado todo junto que también está en una situación de vulnerabilidad en este caso parece que la corte en realidad lo que hace es escalar estas situaciones de vulnerabilidad de lo más extremo a lo menos extremo lo que hace en realidad es que se puedan gestionar los recursos para esas personas que obviamente lo necesitan que están en extrema vulnerabilidad pero hay otras personas que también lo están y también deberían de atenderte no es una opinión hiperpersonal no está mal lo que se hizo claramente pero podría haber sido mucho más en este caso justamente porque se trata de muchas vulnerabilidades todas juntas lamentablemente bueno la vulnerabilidad no solo es la conjunción de cosas y por otro lado nada que por ahí me olvidé de mencionarlo pero la corte también lo dice cuando se trata de los recursos y que se utilizan de la mejor manera posible es también a tener en cuenta esta situación porque justamente lo que dice es que en este caso la ciudad de Buenos Aires está destinando recursos que es justamente por la medida cautelar pagándole un hotel a esta madre con su hijo que no cumple con las condiciones necesarias para que puedan vivir de una manera adecuada teniendo en cuenta que es un niño que tiene una discapacidad solamente detallan que no tiene ni siquiera luz solar dentro de esta habitación y que están destinando bastante presupuesto en esta habitación de hotel cuando en realidad lo podrían tener de una mejor manera de una forma mucho más ordenada y podrían quizás solucionar este tema con la misma cantidad de presupuesto o incluso menor entonces también creo que es necesario a la hora de por ahí planificar políticas públicas tener en cuenta no voy a meter en la espetría de profes pero cuando se trata de políticas públicas por ahí tener en cuenta también quizás que no se trata simplemente de tener un montón de presupuestos sino de poder organizarlo y pensarlo de una mejor manera una forma más efectiva para todos bien excelente le damos un aplauso a Jorge y a Lu que se prepararon todo muy bien gracias profesor Jorge escúchame la semana que viene tenemos recuperatorio si estamos miércoles si si vos Patricia y José Luis los vamos a escribir para que estén atentos vos tenés que dar el tercer parcial a ver yo el segundo oral que me fue mal usted dirá el segundo parcial tenías cuatro menos y el tercer parcial que tomamos el otro día oral ahí vino Mika está acá yo di la unidad siete ocho nueve Ariola si vos estabas conmigo profesor yo hice un parcial me saqué un seis escritos ese fue el primero primero tengo un cuatro menos en el oral si y después no desconozco otro parcial disculpe vos diste conmigo el de Ariola y el de y el otro que no me acuerdo los dos te acordás no vino no vino Patricia y tampoco vino Pepe estábamos nosotros dos que yo llegué tarde ah por eso el último el último el último fue el del oral que él sacó un cuatro menos pero el anterior él lo tenía aprobado yo me acuerdo de eso un seis bueno no diste el primero diste el segundo conmigo y diste el tercero conmigo también que ahí te puso el cuatro menos que fue el oral el último fue oral en uno tengo un siete perdón por eso el que entregó el profe claro ese es el segundo tengo un seis un siete y un cuatro menos bien perfecto ahora sí tenés que recuperar el último que tenía dos bases un segundo gracias Mica no por favor bien entonces bueno entonces te queda recuperar ahí el tercero voy a voy a llevar un un examen escrito para quienes quieran dar escrito y si lo quieren hacer oral hacemos oral así no tienen problema con eso estamos está bien profesor como te diga bueno escuchen hacemos un break de diez minutos si si volvemos son diez cuarenta y cinco eh volvemos once menos cinco y vemos Coigüe y damos fin a este largo 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 año ¿te parece? listo profesor bueno esta grabación hasta la próxima